Bueno, Gustavo, conclusiones de lo que fue este partido y caída de San Miguel. No, la explicación lógica es difícil de darla, porque no sé si fue el mejor partido, pero fue uno de los mejores en cuanto a juego, en cuanto a actitud. Esto es fútbol y a veces no te lleva lo que mereces por un accidente, por un resbalón, nos vemos. Creo que estamos todos muy mal, con mucha bronca, porque queríamos terminar la fiesta de una manera. Pero bueno, es una derrota totalmente dolorosa y merecida, por eso duele. Porque bueno, fue un accidente el gol de ellos y nosotros no tuvimos la puntería, la suerte, la jerarquía para poder ponernos en ventaja durante los dos tiempos cuando habíamos generado situaciones de gol. ¿Sentir el dolor quizá pueda llegar a ser una de las claves para que hoy, no sé, un día más, que sientan que hoy realmente jodió a perder? Sí, el otro día también, por eso me da mucha desazón el grupo, ¿no? Porque lo veo cómo entrena, cómo entregó todo hoy. Pero bueno, esto es un juego y a veces los accidentes existen. Bueno, ustedes vieron, lo teníamos contra un arco, ya por hacer el gol, no quedamos mal parados ni nada. Un resbalón le da la posibilidad, agarra el rebote y lo hacen. O sea, no hubo como un mérito del rival como para hacer el gol. Nosotros ya, a nuestra forma, porque realmente nos cuesta mucho hacer goles, generamos, tenemos buena posición, tenemos buen juego, tenemos pelotas paradas, tenemos un montón de herramientas, pero nos falta un poquito ahí la, como te dije, o la suerte o la jerarquía que nos pueda dar el gol para poder después sostenerlo. Le decía a Melillo esto de que el equipo sin tener unos pasajes de buen volumen de juego, terminó siendo figura igualmente la que le sacó en el primer tiempo, la que le sacó en el segundo. No, le sacan dos pelotas, saca dos pelotas importantes, pega en el palo una. Después sí hay un penal y sí es fula a Benítez. Pero bueno, son cuestiones de que se puede equivocar el ahorita por lo justo. La misma jugada, pega en la mano izquierda del jugador y en esa misma jugada se resbala Nico. Y después tenemos otra jugada que lo hemos visto, un claro FAO contra el pibe este Benítez que está creciendo, que está muy bien. O sea, encima se han dado cuestiones que el árbitro no hizo mal juego, pero se equivocó con dos fallos muy importantes a favor de él. Claro, y que últimamente está pasando esto. La otra vez la mano también en escalada, uno va sumando cositas, te queda resultado. A veces dejás de ser técnico por los malos resultados o los jugadores se van por los malos resultados y los árbitros siguen dirigiendo igual, ¿no? Esto también más allá de que uno entiende que son situaciones de juego, pero siempre pasan contras a mí. Puede pasar, puede pasar. Bueno, cuestiones ahora. Yo puedo hablar de lo que yo puedo mejorar con el entrenamiento. Bueno, y ahora colegiales. Ahora tenemos un partido hermoso para salir de este momento difícil desde los resultados. ¿Te preocupa el momento? ¿Dos resultados, dos perdidos? No, me hubiera preocupado más. Bueno, obviamente que me preocupa y me tengo que ocupar. Pero me hubiera preocupado más si hubiera visto un rendimiento flojo o uno hoy que hubiera sido la figura de mi arquero y que no hubiéramos encontrado los caminos para llegar. Hoy el equipo fue protagonista desde el minuto del primer minuto hasta el último. Por el momento se jugó muy bien, por el momento no se acertó en los pases, pero la actitud del equipo, la forma. Bueno, pero como te dije, es un juego. Hay que tragar el veneno, como dijo el maestro, y trabajar el fin de semana porque así como está el equipo es más fácil salir. Si estaríamos en un momento pálido, que el equipo no ataca, que el equipo está mal físicamente o está mal anímicamente, sería difícil intentarlo. Pero así pienso que el fin de semana que viene vamos a estar de pie y vamos a ir a buscar resultados. Gracias, Gustavo. Chao, amigos.